Vamos a contarles información del club Sport Emeler que en este fin de semana será el compromiso que jugará el equipo millonario visitante frente a Sociedad Deportiva Aucas. Un compromiso vital para las aspiraciones que tiene el equipo de Omar de Filipe de recuperarse en la parte anímica tras las eliminaciones en la Copa Libertadores de América. Y también una buena oportunidad para acercarse más a los líderes del certamen. Y recordemos que los azules tienen tres encuentros postergados con River Ecuador, con Liga de Quito y el Clásico de las Tijeras de Barcelona. Sin encontrar respuestas al bajón futbolístico que atraviesan, jugadores de Melec trabajan olvidando la eliminación de Copa Libertadores y metidos de lleno en el campeonato ecuatoriano. El delantero Marcos Mondaini no señala a un responsable por este mal momento y espera que el grupo se recupere encontrando un buen nivel de juego. Acá no se trata del entrenador, somos culpables de todos, principalmente los jugadores. Lo hemos demostrado ya, este equipo siempre tuvo, a ver, nos ha tocado pasar por momentos no tan buenos. Y nos hemos levantado, esta no va a ser la excepción. En la fecha, 11 a los azules visitarán a Sociedad Deportiva UCAS el domingo a las 12 horas en el Gonzalo Pozo Ripalda. Difícil como todo, como te dije recién, el torneo está cada vez más competitivo. Y el rival del domingo es un gran equipo, tiene buenos jugadores y sobre todo en su casa se hace mucho más fuerte. Para el juego con los orientales, Melec tendrá las bajas de Jorge Guagua y Fernando Pirillo, ambos por lesión. Diego Flores, Más Deportes.